La primera oportunidad que a mí me dieron en televisión fue justamente eso, pues mi mamá me lleva a una prueba, a una audición, que se anunció en televisión, una tía me dijo, oye, que están buscando niños para un programa infantil. Y yo, mamá, bueno, pero ya estoy ahí. Y ella, mi mami ya me había metido a tomar clases de guitarra, porque me dijo, mira, si un día te llevo a la tele, ¿qué vas a hacer? Ni modo que salgas ahí y te rías, o sea. Desde ese momento en adelante, la vida de Lucero cambia radicalmente. Un estelar en la telenovela mexicana, Chispita, le dio reconocimiento internacional. Cuando me dicen, tienes que ir a Brasil a promover la telenovela, pues yo dije, bueno, qué bueno, pero, o sea, no entendía cómo me conocían a mí en Brasil si ni siquiera se hablaba español. Para esto ya la compañera de discos, no era la que estaba, la que estoy yo ahora, pues se puso un poquito las pilas y me grabó un disco en portugués. En Brasil no me podía yo llamar Lucero, porque todos los nombres que acaban con O son masculinos y no podían entender. Es como si llega aquí alguien y se llama Antonio y es una mujer guapa, pues qué raro. Bueno, una mujer, aunque sea. Y entonces, pues dijeron, bueno, vamos a sacar el disco allá que se llame Chispita, porque Chispita estaba pasando allá. Bueno, vamos en el avión y yo le decía a mi mamá, ay mamá, ¿para qué vamos? O sea, yo voy a llegar y ni quien me conozca. Y qué pena, o sea, ay este, bueno, me decía, si te están invitando es por algo y los programas de televisión que pidieron que tú fueras y todo, pues por algo ha de ser. No creo que esté tan mala cosa. Bueno, entonces cuando llego al aeropuerto, nos bajamos del avión y yo iba así como, bueno. Y aparte un vuelo de 16 horas, hicimos escala en todo el mundo. Y entonces bajamos y yo, bueno, y yo, oye mamá, ya viste cuánta gente hay allá abajo. Y la gente que estaba allá abajo empieza a gritar Chispita, Chispita. Y yo, mamá, pero es que eran, yo creo que 200 o 500 o no sé cuántos. Y entonces, y yo decía, no, y todos con sus pancartas y todos con su gorra de Chispita y su camiseta. Y unas niñas tenían unas muñecas que habían sacado allá con mi nombre, bueno, con el nombre de Chispita. Bueno, fue la visita soñada porque afuera del hotel la gente gritando y echando porras y yo me asomaba por la ventana. Increíble. Y yo hablaba poquitito portugués. Las entrevistas yo las contestaba en portuñol y... Pero bueno, yo me sentía totalmente internacional. Tengo una luna escondida en el bolsillo Y una paloma que está siempre en libertad Tengo una rosa empapada de rocío Y caracolas donde escucho el mar Tengo una playa donde juegan las sirenas Y una montaña donde puedo hablar con Dios Tengo un naranjo que rebosa primavera Y entre sus llamas canta un ruiseñor Pero no tengo Pero deseo Pero me faltan Las armas que te hagan fijarte en mí Miradas que no puedas resistir Besos que te oíen a transigir Tácticas de guerra Tácticas de guerra Tengo la suerte en la palma de mi mano Y una guitarra en las cuerdas de mi voz Tengo un planeta que he comprado en las rebajas Y un dulce sueño donde caben dos Tengo el tesoro de la isla del tesoro Y una escritura de un palacio de cristal Y una cajita donde guardo mis secretos Que si me quieres te voy a regalar Pero no tengo Cero deseo Pero me faltan Las armas que te hagan fijarte en mí Miradas que no puedas resistir Besos que te oíen a transigir Tácticas de guerra Tácticas de guerra Pero no tengo Tengo un poco de miedo Pero deseo Pero deseo Pero me faltan Las armas que te hagan fijarte en mí Miradas que no puedas resistir Besos que te oíen a transigir Tácticas de guerra Tácticas de guerra Tácticas de guerra Tácticas de guerra Siempre estuve ya continuamente en televisión No podía dejarlo Yo creo que la decisión Como que ya estaba tomada Desde que yo era niña En ningún momento Me planteé el hecho de decir Bueno, y si ya no soy artista Y si me dedico a otra cosa No Yo sabía que tenía que ser artista Desde los tres años lo sabía Entonces Cuando me hago más grande Y cuando empiezo a tener Una evolución física y mental Y interna Yo decía Bueno, es que yo soy artista O sea, yo ya lo tenía como programado En mi cerebro Y afortunadamente Pues mi mamá también me apoyó en eso Mi familia, mi papá, mi hermano Todo el mundo Oye, sí, o sea, tú eres artista Pues sí Y claro Hay pequeños obstáculos Hay cosas que no salen Tan perfecto como lo ha soñado Pero todo va siendo parte de De un logro Y todo va siendo Escaloncitos Para llegar al final Por supuesto Sabía no llego Y no sé si algún día llegue Pero Esos escaloncitos Yo digo Si volvieran a hacer Y volvieran a vivir Yo volvería a hacer lo mismo La internacionalización de Lucero También se manifestó En el cine mexicano Junto a Pedro Fernández Manuel Mijares Y Luis Miguel La primera película que yo hice Se llamó Coqueta Con Pedrito Fernández Para mí era lo máximo Hacer cine Porque Yo había hecho novela Y había hecho un disco ya Pero Cine Era como Un gran paso Pedrito Fernández Fue un artista Que siempre Desde los 8 años Hacía cantidad de películas Para ese entonces Ya tenía tal vez 10 o 15 películas hechas Y muchos discos Entonces Hacer esa historia Que además fue muy buena Porque era como Un love story A la mexicana En la que Era un drama Porque Yo al final de la película Me muero Por una enfermedad del corazón Y él que era mi novio Pues Ya saben Todos lloramos Y bueno A la fecha Yo la veo Y me dan ganas Como de llorar Yo digo Ay pero pobrecita Tan chiquita Porque la mataron Este Pero Pero fue una gran oportunidad En cine Yo respeto mucho El cine mexicano Y me gusta muchísimo Para mí era buenísimo Todo pasaba como Como lo había soñado O mejor Y Ya después vinieron Otras películas Una que hice con Luis Miguel Hace También muchos años Después Y todo de Coqueta En Coqueta yo tenía Trece años Después Fiebre de amor Con Luis Miguel Después Delincuente Otra vez con Pedrito Fernández Hasta que se me hizo Manuelito Amor Amor Cuatro letras tan sencillas de ilbana Amor Amor Palabra que no quieres pronunciar Amor Cuatro letras imposibles de atrapar Amor Cuatro mil caricias nuevas que inventar Amor Y yo en planca desesperación Soñando con abrirte el corazón Para saber si me has mentido Otro serás prometido Amor 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 Cuatro noches que multiplican, amor Cuatro besos que se dan de par en par, amor Cuatro pasos que no quieren regresar, amor Una historia imposible de olvidar Y yo en canta de desesperación, soñando con abrirte el corazón Para saber si has mentido o a otro serás prometido Y yo pierdo a golpes claros